Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué El 2023 comenzó siendo uno de los mejores años para Shakira, quien lanzó una colaboración con el productor argentino Bizarrap y el tema fue todo un éxito De igual modo, los fanáticos y seguidores del artista esperan otras melodías y ahora pareciera que llegará una al lado de Manuel Turizo Esta semana empezaron a salir muchas especulaciones sobre que Shakira estaría sacando canciones durante todo el año, incluso algunos se atrevieron que se estarán conociendo mes por mes Por lo que la barranquillera estaría siendo la estrella durante todo este 2023 Ahora todo parece indicar que la figura pública se encuentra lista para mostrar al mundo el que sería su nuevo sencillo al lado del joven también colombiano Manuel Turizo En redes sociales se filtró un supuesto fragmento de la nueva canción de Manuel Turizo con Shakira Pues la red social Dímelo Quín subió un pequeño adelanto de esta colaboración Este perfil es de alta influencia ya que contiene entrevistas y podcast con reconocido rostro de la farándula Y tú déjame en los comentarios qué opinas de este nuevo fragmento de Shakira y Manuel Turizo De esta manera, nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, eso me ayudaría mucho Esto es The Young News